¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos que se confirmó el aumento del 7,5% para las jubilaciones. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Este martes quedó publicado en el boletín oficial el decreto 692-2020 que confirma la suba que había informado el ANSES y totaliza un aumento acumulado en los seis meses del año de 28.9% para las categorías más bajas. El gobierno nacional oficializó la suba del 7,5% en las jubilaciones y pensiones y para el mes de septiembre el haber mínimo subirá a 18.129 pesos mientras que el máximo será de 126.897 pesos El aumento del 7,5% alcanza a los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares y actualiza el monto mínimo y máximo de la remuneración imponible. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.